Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo video para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, pues hoy viene algo muy guay, la verdad. O sea, yo estoy encantado. Aquí tenemos a Spider-Ham. Creo que es April's Full en América. Bueno, realmente, primero, este video era completamente inesperado porque normalmente Fantasy Flight Games publica los jueves. Entonces, lo dicho, es April's Full. Entonces, a lo mejor, bueno, pues es como los aquí, el Día de los Inocentes. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que esto sea broma? Intuyó que no, que simplemente lo han retrasado un día, el anuncio de Spider-Ham. Bueno, el anuncio no, porque ya se sabía que venía el héroe, sino que, bueno, un poco los spoilers de las cartas para hacerlo coincidir. Entonces, vamos aquí a ver un poco las cartas. De nuevo, dejadme abrir esto. Lo tengo ya. Sí, vale, bien. Abrimos aquí el Magic Pen para tenerlo por aquí. Por si acaso hay que señalar algo. Y vamos a leerlas. Entonces, sinceramente, estoy encantado con lo que he visto, ¿vale? O sea, pero encantadísimo con lo que he visto. Creo que esto igual lo podemos traducir. Sí, vale. ¿Alguna vez has sentido que alguien más tiene el control como si fuera solo un personaje en un juego? Ojo, ¿eh? Que nos ponemos filosóficos aquí con Spider-Ham, ¿no? Que al final es un dibujo animado. Y os digo, como resumen, que os estaba comentando. Estoy encantado con lo que estoy viendo. De hecho, acabo de postear aquí un tuit, ¿no? Con algunas cartas que veremos. Creo que no entiendo el hate a este juego. O a este personaje. No lo entiendo, de verdad. O sea, creo que lo han hecho perfecto. Han introducido todas las mecánicas. Ups. Todas las mecánicas de que es un personaje de dibujos animados. Todo eso se ve reflejado en las mecánicas. Es un personaje, creo que, fácil de jugar. Va a ser fácil de jugar. O sea, que va a ser accesible para los más pequeños de la casa. Es el héroe de inicio por excelencia. Ya, desde ahora. Es el héroe de inicio. Es divertido. Es fácil. Es genial para que los más pequeños tengan mecánicas sencillas, pero con mucho poder. Porque creo que está un poco roto. Y es genial para que se puedan enfrentar a cualquier escenario con este personaje. Entonces, no... Que sí, que es algo cómico. Que no es súper serio. Que no es de tratar de salvar la tierra de una manera súper seria y súper, no sé. Es que ya, pero... Porque hay un pack así, no entiendo por qué puede haber algo de hate o que a la gente no le guste. Antes de nada, dejadme revisar. Vale, tengo muteado el móvil. Pues vamos allá, ¿vale? Saludos, ciudadanos. Has conocido a héroes de altos vuelos, científicos supergenios y hechiceros cósmicos. Has visto impresionantes vengadores, grandiosos guardianes y maravillosos webwarriors. Ahora es el momento de la potencia porcina. El espectacular supercerdo. El loco lanzador de telarañas. El único e inigualable Spider-Ham. Así es, amigos. Bueno, tengo que decir que también de la película que aparece Spider-Ham, yo fue el personaje que más me gustó de la película. Me parece muy divertido. Y como hace metajuego de que es un dibujo animado, como por ejemplo se despide con el Eso es todo, amigos. Y como de repente, creo que es Miles o Peter Parker dicen aquello de seguro que tienen los derechos para decir esa frase. O sea, es un hacernos consciente de que al final todo esto es un juego. Y a mí es algo que me gusta mucho. Más allá de que simplemente está más orientado a los más peques, ¿no? Así es, amigos. Los amantes de la diversión en Fantasy Flight Games están aquí hoy para mostrar Spider-Ham Hero Pack. La expansión más reciente y quizás la mejor para Marvel Champions The Card Game. Pues a lo mejor es el mejor héroe. Ojo con lo que se viene, que hay cartas muy fuertes. Esta maravilla de dibujos animados, WAM, es su camino a la batalla. En este excelente paquete de expansión que muestra a Spider-Ham como un héroe jugable prístino junto con sus 15 cartas de firma centellantes. Este cerdo viene con un mazo de justicia. Bueno, habrá alguna cosa que a lo mejor no está traducido del todo bien, pero bueno. O que no es la mejor forma de traducirlo por Google, pero bueno. Este cerdo viene con un mazo de justicia preconstruido, listo para jugar desde los créditos iniciales. Es lo que significa que puedes enfrentarte a los enemigos con las coloridas habilidades de dibujos animados de Spider-Ham. Se nota que los diseñadores se lo han pasado bien diseñando esto. Y que Fantasy Flight Games se lo está pasando bien publicando esto. Me gusta. Desde el momento en el que hablas en la caja, con una asombrosa reserva de fantásticos contadores de dibujos animados a su disposición. No querrá sobreestimar a este gran y tonto héroe. Ah, y debemos mencionar que este paquete de héroes también viene con un conjunto de encuentros modular adicional que presenta a los icónicos y aterradores enemigos de todos los Spider-People. Los herederos. Bueno, no sé si se traducirá como los herederos. Ojo, me gustan muchísimo lo poco que vi de ellos. Pero digamos que hay como una gran novedad en este conjunto de encuentros modular. Y es que es un conjunto de encuentros modular orientado a un tipo de héroe específico, que es los Web Warriors. ¿Vale? Los... Bueno, aquí se tradujo como guerreros araña. Me sale más decir guerreros arácnidos. Pero bueno, lo que sea. Bueno, aquí tenemos las cartas súper vistosas. Una ilustración espectacular. Me gusta mucho el tono que le dan a la ilustración. Muy atractivo para los peques. Muy desenfadado. Muy el tono que es el héroe en sí, ¿no? Y aquí tenemos originario de un universo alternativo de animales antropomórficos. Peter Porker. Aprovecha. Es que a ver. Peter Porker. Como no lo vamos a creer. Aprovecha al máximo sus orígenes de dibujos animados mediante el uso de sus contadores de dibujos animados. Únicos en todo tipo de formas extrañas y maravillosas. Bueno, aquí tenemos a Peter Porker. Casi se ve más grande aquí realmente. Que nos dice que tiene recuperación de 5. Lo cual tiene sentido porque es un dibujo animado. Entonces es como que esto que se recuperan enseguida. Y poder de cartoon. Poder de dibujo. Bueno, es cartoon y civil. Interesante. Y respuesta después de que hagas una recuperación básica con Peter Porker. Coloca un contador de dibujos animados en Peter Porker. Y bueno, aquí tiene la frase que leíamos al principio, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que alguien más tiene el control? Como si fuera solo un personaje en un juego. Es muy guay. Es muy guay. Hasta el simbolito. Me parece que está súper chulo. Y aquí tenemos a Spider-Ham. Dos de intervención. Ojo. Porque se cheta muchísimo en la intervención. Por lo poco que vi. Lo iremos viendo. Y creo que puede llegar a ser el primer héroe que tenga tres de intervención básica. No sé si ahora habrá alguno. Pero con las mejoras y tal. Tres de intervención. Lo cual también tiene sentido por lo que os decía. Que esté preparado para los más peques. Que la amenaza nunca se les desmadre. Y creo que es una buena decisión. Uno de ataque. Uno de defensa. Y nos dice Spider-Ham que cada contador de dibujos animados puede ser gastado con un recurso universal. Lo cual lo hace bastante roto. Porque además no pone que haya... Al menos yo no he leído en ningún lugar que haya un límite. Entonces tú vas a empezar a acumular contadores de dibujos animados. Que vas a poder utilizar para las cartas que iremos viendo. Pero también como recurso universal. O sea que cuanto más avance la partida. Más roto va a estar Spider-Ham. Y Spider en vez de ser sentido arácnido. Viene a ser sin sentido arácnido. Respuesta. Después de que Spider-Ham coma cualquier cantidad de daño. Coloca un contador. ¿Cualquier cantidad de daño? O sea no es ni por ataque. Incluso te podría esto infligir daño. A lo mejor con alguna carta para generar recursos. Es que... Porque está... Igual está demasiado roto. Pero es mi héroe favorito. Ya os lo digo ahora. O sea main Spider-Ham desde ya. Y bueno. Colocas un contador de dibujos animados en él. ¿Vale? Construir contadores de dibujos animados es fácil. Dado que los personajes de dibujos animados. Pueden recibir una gran paliza. Y usa Spider sin sentido. Para obtener un contador de dibujos animados. Cada vez que recibe daño. La mejor parte. Ese daño puede provenir de cualquier fuente. ¿Te atacó el villano? Contador. ¿Atacaste a un súbdito con represalia? Contador. ¿Se golpeó el dedo del pie. Mientras se levantaba para tomar un refrigerio? Bueno. Eso está técnicamente fuera del estado del juego. Pero claro. Toma un contador. De toon. De dibujos animados. Para tus problemas. No te detendremos. ¿Descargo de responsabilidad? Mirad. Es que se lo han pasado genial. Diseñando todo esto. Yo veo esto. Veo a los diseñadores pasándoselo bien. Estoy encantado con el héroe. Esto es una broma. Fantasy Flight Games. No aprueba los golpes en los dedos en los pies. O cualquier otro. Ouchie. Fuera del juego. Con el fin de adquirir recursos en el juego. Intencionalmente. O de otra manera. Spider-Ham. Es un personaje de dibujos animados. Usted no. Intenta no lastimarte. Mientras juegas a Marvel Champions. Sin importar cuánto te diviertas. Luego hay otra cosa. De la que os voy a hablar. Y que por supuesto en este canal se va a hacer. ¿Vale? Vamos a entrar en el rollito que propone Spider-Ham. Porque es la manera de jugarlo. ¿Vale? Y desde aquí me propongo ser. The best player of Spider-Ham in the world. Incluso hasta se podría hacer. Algún tipo de concurso para los más peques. De a ver quién juega mejor Spider-Ham. Porque dan mucho juego. De verdad. De todos modos. Cada contador de dibujos animados. Se puede gastar como un recurso salvaje. Salvaje no. Debe ser universal. ¿Vale? Es mala traducción de Google. Desde el principio. Pero también se puede usar para potenciar cartas espectaculares de Spider-Ham. Como Hamming Up. A ver. A ver. Mira. Mira como los cerdos vuelan. Spider-Ham. Es que es para no quererlo. O sea. ¿Cómo no se le puede querer? Por cero. Remueve un contador de. Bueno. Una de amenaza. De un plan. Por cada contador de dibujos animados. Que tengas. O sea. Que tienes dos. Tres contadores de dibujos animados sobre Spider-Ham. Por cero. Quitas tres de amenaza. Perfecto. O sea. Muy fuerte. Veremos a ver. No sé si podría estar roto. Al final. Hasta que no lo juguemos. No veremos como derroto puede estar. Porque a lo mejor lo hacen. Excesivamente roto. Como un poco infravalorando a los niños. Que ya os digo ahora que hay chavales que juegan muy bien. Pero bueno. Veremos a ver. Por uno. Remueve un contador. De. De Spider-Ham. De dibujos animados. Lee lo más fuerte que puedas. El texto. Pong, bang, wak, smack, boink. Vale. Esto. Le daremos juego a medida que lo vayamos jugando. Elige. Entre hacer cinco de daño a un esbirro. O remover cinco de amenaza. De un plan. Como os digo. De amenaza va a ir perfecto. O sea. No va a tener ningún tipo de problema. Por uno. Hacer cinco de daño a un esbirro. Está bastante bien. Bastante bien. Lo que pasa es que el tema de que solo puede ir a esbirros. Es algo que nunca me ha gustado. Pero bueno. Te da la opción de. Vale. No puedes hacer daño al esbirro. Puedes quitar cinco de amenaza. Solo por uno. No. No hay problema. Add on think so. No lo creo. Esta también está muy bien. Interrupción de héroes. Cuando se vaya a resolver. Una. Una carta de encuentros. Del deck. Remueve un contador. De nuevo. De dibujos animados. Say. Add on think so. O sea. Que tienes que decir. No lo creo. Not today. Y. Con tu mejor voz. De spider ham. Vale. Y cancelas los efectos de esa carta. Ojo porque. Es cualquier carta de encuentros. No es una perfidia. Es absolutamente cualquier carta de encuentros. La cancelas. Incluso. Eh. Estas que a veces dices. Cancela. Eh. Cuando dice. Cuando se muestra esta carta. Muchas veces esas cartas. Si aparecen con oleada. La oleada te la comes igual. Aquí no. Aquí cancelas absolutamente todo. Descartas esa carta. Pero tienes que decir el. I don't think so. Vale. Frustra. Algunos. Frustra. Algunos planes. Con telaraña orgánica. Vamos a verla. Y. Ah. Esta es la que os decía. Que le da más una intervención. O sea. Que se ponen tres de intervención. Upgrade dos. O sea. Una mejora de dos. Que realmente. Con los contadores universales. Igual te la bajas gratis. Y. Agota. La. La telaraña orgánica. Remueve un contador de dibujos animados. Prepara Spider-Ham. Y gana aéreo. El aéreo. No sé hasta qué punto lo vas a aprovechar. Eh. Digamos que a lo mejor esta es la peor habilidad que vemos hasta ahora. O sea. Lo de preparar a Spider-Ham. Perfecto. Pero lo de. Lo de ganar aéreo de momento. No lo veo. Porque. Porque. Donde vas a querer colocar cartas de aéreo. En la. En el diseño de un deck. Va a ser. En. En héroes que tengan el aéreo permanente. Es muy difícil. Salvo que de repente empiezan a aparecer cartas. Que te permitan darle aéreo constantemente. A. A Spider-Ham. Va a ser algo muy difícil. Que. Que quieras hacer. Un Spider-Ham orientado a aéreo. Pero bueno. Pero bueno. Seguirá viendo. Como aún faltan cartas. Eh. Aún no sabemos. Golpea los villanos en la cabeza con un enorme martillo. Martillo de madera. Que esto también lo veíamos en la película. El enorme martillo de madera. Nos dice que le da más uno al ataque. O sea. Podrías estar. En un 3-2-1. O sea. Va muy al ataque. Cero defensivo. También. Yo creo. Orientado a los chavales. Eh. Chavales y chavalas. Y cuando Spider-Ham haga un ataque básico. Agota el martillo. Remueve un contador de dibujos animados. Spider-Ham gana más 2. Y gana Overkill. Que era brutalidad. O sea. Eh. Pasa el poder. ¿No? O sea. Que serían. Dos de ataque. Más otros dos. Son cuatro. Con. Eh. Brutalidad. Bastante bien. Bastante bien. Mira el martillo de Thor. Pero el martillo de madera. En plan. En plan coña. ¿No? Con. Con. Con mejores habilidades. Incluso no le da el aereo permanente de Thor. Pero. Pero bien. 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 Me gusta. Si los contadores de dibujos comienzan a agotarse. Bueno. Yo lo traduzco como contadores de dibujos. No sé cómo lo traducirán realmente. ¿No? Llama. A. Captain America. ¿Vale? O sea. Un Capitán América. Que es. Eh. Un gato. Eh. Dibujo. Dos dos. Eh. Por tres de vida. Y tres es. Bastante rotito. Es muy barato. Para los stats que tiene. Tres de vida. Es. Creo que ayer os hacía un vídeo. Hablando del. Peter Parker. Básico aliado. Que acaba de aparecer para motivos siniestros. Y que tenía estas mismas stats. Y yo os decía. Estar roto. Que el único problema que era. Que tenía. Era que. Tenía que pagarse con tres recursos diferentes. Aquí. Ni tiene esa. Esa pega. Y dice que después de que el Captain America. Entre en play. Eh. Capitán. Amerigato. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Como sería en castellano. Se pierde un poco el juego de palabras. Y luego es Steve Mauser. Se pierde un poco el juego de palabras en castellano. Bueno. Eh. Cuando juegues al Capitán América. Este. Le chocas las cinco a alguien. O sea. Que aquí jugando en solo. Lo vamos a tener un poco complicado. Eh. Y ahora. Colocas un contador de dibujos animados. En tu identidad. Y. Barajas una carta de Spider-Ham. De tu descarte. En tu deck. O sea. Que está. Muy roto. Vale. Muy roto. Recordad. Que si no le chocáis las cinco a alguien. No. Si que podéis. Si que podéis. Porque hay un punto. Y luego se hace lo demás. Si que podéis. Si que podéis. Vale. Vale. Ya lo tenemos. Para que te echen una pata. O simplemente. Provoca. Provoca al villano. Con cerdo petulante. Echa de la lengua al villano. El villano te ataca. Roba tres cartas. A mí. Me encanta. El diseño de este héroe. Gente. Obviamente. Está orientado. Para lo que está orientado. Pero mira. Hasta la marquita aquí. Con el hocico de cerdo. Me gusta. O sea. No sé. Está orientado por lo que está orientado. Que además. Te hagan este juego. De que con cada carta de Spider-Ham. Tengas que. Pues choca las cinco. Echa de la lengua al villano. Haz los ruiditos. Con tu mejor voz. De Spider-Ham. Obviamente. Esto luego. A la hora de jugar. Pues nosotros. No lo haremos. En el canal. Yo creo que una partida. Al menos. Me la voy a subir. Haciéndolos. Haciendo todo lo que hay que hacer. Todo lo que piden las cartas. Pero. Para los niños. Esto pues es una gozada. Esto pues es una gozada. Yo. Estoy encantado. No se preocupe. Si su salud comienza a decaer. Tiene. Física de dibujos animados. Que me gustó mucho. Esta carta. Y es donde os digo. Que cogen. La temática. El lore. De que son dibujos animados. Aplicados a mecánicas. Lo vemos aquí. Que es una interrupción. Esto es una mejora. Lo dejas en mesa. Y. Dibujos físicas. Dibujos animados. Nos dice que. Cuando tu identidad. Vaya. A. Tomar cualquier cantidad de daño. Descarta esta carta. Wiggle your body. Debes algo así como. Aplasta tu cuerpo. Y previene todo el daño. Excepto uno. Vale. Entonces bueno. Pues es básicamente. Que te quedas aplastadito. Te pones solo uno de daño. Y evitas todo el resto del daño. ¿No? Muy bien. Muy bien. La verdad. O sea. Es. Está todo muy bien pensado. No. 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 No tengo. No tengo pegas de momento. Para este héroe. Es. Todo lo que yo. Quería que fuese este héroe. Que creo que os lo comenté una vez. No sé si hablando de motivos siniestros. De todo lo que nos esperaba. Los arácnidos y demás. En ese vídeo. Además comento. Lo que esperaba de ese PDR. Creo. Y de. De. Spider-Hamp. Y es exactamente esto. Es. Un personaje. Que vaya orientado a los peques. Pero que también sea divertido. Que nos valga para reírnos de nosotros mismos. Que tenga habilidades. Que. Que metan todo el tema de que son dibujos animados. Que entre en la mecánica. Que. Que entres un poco al juego de. Vamos a jugar. A reírnos. ¿Vale? A hacer. A chocar las cinco. A echar la lengua al villano. Todas estas tonterías. Pues. No sé. Es exactamente todo lo que le pedía. Tenemos aquí a Lady Spider. Bueno. Por supuesto. Las extravagantes maravillas. De las cartas de Spider-Hamp. Solo forman parte de su mazo. Por cierto. Más Web Warriors. Se viene en este mazo. Lo cual. Nos va a permitir. Mejorarlos. De motivos siniestros. Veremos a ver. Ese PDR. Que trae. Web Warriors. Tenemos ahora. Sobre todo. Un montón. En protección. Que vienen con. Con Gwen Stacy. Luego tenemos. Bastantes básicos. Salieron más de los que. En un principio. Me esperaba. Ahora tenemos los de justicia. Que vienen con. Con Spider-Hamp. Y supongo. Que nos quedarán. Nos queda liderazgo. Y agresividad. Que no sé. Con qué vendrá. Ese PDR. O sea. Que entiendo. Que va a haber. Uno de los aspectos. Va a quedar. Sin Web Warriors. Sin Web Warriors. Es extraño. Es extraño. A lo mejor. Ese PDR. Viene con agresividad. Y como faltaría liderazgo. Pues trae cartas extra. De liderazgo. Solo de Web Warriors. Pues no lo sé. No lo sé. Pero. Si no estoy contando mal. Ya me lo decís. En los comentarios. Diría. Que uno de los aspectos. Que da. Que da. Que da huérfano. De Web Warriors. Porque Miles. Viene con. Viene con Shield. Entonces no. No trae Web Warriors. Pero bueno. Vamos a leer. Esa. Spider-Hand solo forma parte. De su mazo prediseñado. Y por tanto. El héroe Hami. Aparece con una gran cantidad. De cartas estelares. De justicia. Con sus compañeros. Web Warriors. Lady Spider. Que la tenemos aquí. Después de que Lady Spider. Intervenga. Remueve. Amenaza. De. Y remueva. Amenaza. De un plan. Si tú controlas. Otro Web Warrior. Remueve. Esa misma cantidad. De amenaza. De otro plan. Interviene dos. Ataque dos. Es muy cara. Es muy cara. Te va a permitir. Si le puedes curar de uno. Siempre te puede hacer tres activaciones. Depende de que haya un plan secundario. No. No me acabe convencer. No me acabe convencer. Pero. Habrá que ver todo esto. Dentro del contexto de Web Warriors. Porque a lo mejor. Habrá cartas que te permitan. Bajar Web Warriors. Más baratos. Habrá que verlo. O incluso curar Web Warriors. Entonces puedes activar más de dos veces a Lady Spider. Habrá que verlo. Y. Tenemos aquí. Esto que es. Ah. Es Spider-Man. Este no lo conozco. No sé si es un Spider-Man hindú. No. No tengo ni idea. De de dónde sale este Spider-Man. Por tres. Interviene de uno. Ataca de uno. Y dice que después de que Spider-Man entre en juego. Remueve una amenaza de cada plan. Por cada Web Warrior que controles. Incluido Spider-Man. O sea que cuando entra en juego. Quitas una amenaza del plan principal como mínimo. Si lo juegas con Web Warrior. Estás quitando dos. Y ya compensa. Me parece mejor este Spider-Man que Lady Spider. Pero veremos a ver. Y. Ya tiene formas de eliminar la amenaza de múltiples. Esquemas no. Aquí sería de múltiples planes a la vez. Combine la telaraña orgánica de Spider-Man con Overwatch. Que como muchos sabéis es un juego que a mí me gusta mucho el Overwatch. Pues aquí tenemos la mezcla de. Es una carta dedicada al canal. Vale. Tiene la ilustración de Spider-Man. Que sabéis que es mi héroe favorito. Junto con Gambito ahora. Tiene el nombre de Overwatch. Y es una carta de Marvel Champions. Y Overwatch me parece una carta bastante interesante. Dice que la. Que la vincules a un plan. Y dice que interrupción de héroe. Cuando cualquier cantidad de amenaza sea removida de. De este. De este plan. Descarta esta carta. Remueve esa misma cantidad. De amenaza de otro plan. Entonces. Pueden ser incluso a lo mejor. En según que dex. Más útil que. Que la de Miles. Que quitaba por uno. Quitaba dos y dos. Con. Miss Marvel. Podrías incluso llegar a hacer cuatro y cuatro. Pero aquí. Ostras. Perdón. Si se escucha ahora un ruido de música. Pero es la calle. Vale. Pero aquí. Bueno. Por cero. Estás haciendo a lo mejor una intervención de tres. Y quitas tres de otro plan. Si la he leído bien. Quita la misma amenaza. Remueve. Descartas esta carta. Remueve esa misma cantidad. De amenaza. No es obligada. Y eso. Le da un plus. Porque al no ser obligado. No tienes por qué hacerlo en el mismo momento que intervengas. O sea. Puedes esperarte a una buena intervención de cinco. Lo que sea. O dejarlo simplemente para cuando salga un plan secundario. O sea. De hecho. Esto. Por ejemplo. Con el deck que yo os había diseñado. De ir a planes secundarios. Para Miss Marvel. Tú tienes esto. Vinculado al plan principal. Te buscas con. De un modo u otro. Plan secundario. Intervienes sobre el principal. De tres. De cinco. De lo que sea. De lo que te apetezca. De dos. Que es lo que suele tener un plan secundario. Y ya te estás limpiando el plan secundario que metiste. Robaste tres cartas. O sea. Que entra muy bien dentro de esa dinámica. De ese juego. De ese deck. Que yo os había. Joder. Como estamos hoy. De ese deck. Que yo os había diseñado. En torno a planes secundarios. Muy buena carta. Me parece muy interesante. No sé si entraría. En ese deck. Porque hay que ver. Hay que ver. Qué huecos hay. Hay un par de ellos. Que seguro. Que se pueden quitar. Para probar esto. Pero bueno. Si no es para ese. Es para decks muy parecidos. Que vayan a planes secundarios. Puede entrar perfectamente. Luego. Una vez que los planes secundarios del villano. Estén cerca de ser derrotados. Aprovecha. La oportunidad de igualar las probabilidades. Y vendí odds. Requerimiento. Uno de energía. De dos. Que esto. Esto de momento. Que yo entienda. No es. Joder. Me sale print. De inglés. Ya me pasó ayer. No es que esté. Impreso. En la carta. O sea. Que lo podrías pagar. Con los universales. De los. Los recursos universales. De spider. De sus contadores. De dibujos animados. Por dos. Nos dice. Que acción de héroe. Remueve. Por cada. Por cada jugador. Uno de amenaza. De cada plan. Haz uno de daño. Al villano. Por cada. Plan. Que hayas. Que hayas derrotado. De esta manera. Bueno. Seguramente. Este deck. Venga. Con propias cartas. De un modo u otro. Viendo como está la cosa. Que se orienta un poco. A planes secundarios. No me. No me. Extraña. Que venga con. Simbolitos. De jugador. Porque seguramente. Si está orientado. A los chavales. Seguramente. Entiendan. Desde Fantasy Flight Games. Que los chavales. Juegan más en multi. Pues con su. Padre. Con su madre. Con sus hermanos. Con sus amigos. ¿No? Entonces es normal. Que venga alguna carta. En este sentido. Como tal. La carta. No es muy interesante. Porque. Pues eso. Sobre todo. En solo. No le vas a sacar. Mucha rentabilidad. Pero bueno. Está. Está. Está bien. Y luego. Tenemos aquí. Este. Este conjunto. De encuentros. Bastante extraño. No por malo. Sino por. Por diferente. Interesante. Que viene. Orientado. A reventar. A los guerreros. Alácnidos. O sea. Que. Bastante guay. Que de repente. Te saquen. Un conjunto de encuentros. Específico. Para. Este tribal. Que están haciendo ahora. ¿No? Molaría. Que sacaran alguno. También para los shield. Que es lo que se viene ahora. Junto con. Con los guerreros. Arácnidos. Y nos dice. Que tomando un pequeño cambio de tono. Del resto de. De Spider-Ham Hero Pack. Encontrarás. Un juego de encuentros. Modular. Adicional. Escondido en la parte superior. Del paquete. Este conjunto. Presenta. Los insidiosos herederos. No sé. Si traducirá. Así. Realmente. Esto es. Traducción de Google. Ya os digo. Y yo como de cómics. No controlo. No sé. Si son los herederos. Como tal. En. En España. O en Latinoamérica. Una temible familia. Empeñada. En cazar todos los Spider-Totems. En el multiverso. Ah. Estos me suenan. Estos me suenan. De hecho. Juraría que son los herederos. Y juraría que. Rafa. De. De la mano de Thanos. Ha hablado sobre esto. Ha hablado sobre esto. Juraría. De hecho. Pero creo que Rafa lo decía. En el sentido. De que seguramente. Aparecieran como. Como archienemigos. Ostras. Pues sabiendo que son esto. Que son como una familia. Emperrada. En dar caza. A los. A los. A los Spider-Totems. Que creo que los Spider-Totems. Como tal. Son. Los diferentes Spiderman. Del multiverso. Volaba que fuera un escenario. Realmente molaba. Que fuese un escenario. Más que. De motivos siniestros. Por ejemplo. Más que un conjunto. De encuentros modulares. Pero bueno. Está bien. Si bien cara heredero. Es bastante peligroso. Solo. La parte realmente aterradora. Y si. Son muy duros. Proviene de su cruel. Cooperación. Y leemos aquí a Bora. Bora. Planifica de 3. Ataca de 1. 5 de vida. Cada heredero. Gana. 1 de aceleración. Incluida ella. Vale. Y cuando se ha revelado. Si hay un Web Warrior en juego. Pon uno de amenaza. En cada plan. Mis queridos hermanos. Let us devore them together. Vamos a devorarlos. Conjuntamente. Son como algo vampíricos. Esta gente. Tienen como un aire. Tienen un aire muy terrorífico. Para venir en un pack. Orientado a los más peques. Pero bueno. Tenemos a Briggs. Que planifica de 1. Ataca de 2. 5 de vida. Depende de tener 5 de vida. Y cada heredero. Gana patrulla. No puedes quitar amenaza del plan. Y cuando se ha revelado. Si un Web Warrior está en juego. Pon 2 de amenaza. En el plan principal. Como veis. Es que esto no tiene mucho sentido. En una partida. En la que no lleves Web Warriors. Porque el gran poder. De estos personajes. Es que se enfrenten a Web Warriors. Pero bueno. Reforzan los planes del villano. Mientras que Daemus. Daemus tiene 6 de vida. Stalwart. Creo que lo habíamos visto ayer. Creo que era lo de que no puede ser aturdido. Ni confundido. Cada heredero gana eso. Tiene 3 de ataque. Y cuando se ha revelado. Si hay en juego un Web Warrior. Con. Confundes. No. Aturdes. Al. Al personaje que controlas. O sea. Que esto si lo revela. Un compañero de un Web Warrior. Aunque él no lleve Web Warrior. Queda aturdido él. Porque es el que revela la carta. Si no lo he entendido mal. Vale. Este era Daemus. Vamos con Yenix. Son. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Son 8. Son muchas cartas. No sé qué nivel le van a poner a este conjunto de encuentros. Claro. Realmente no lo tiene. Porque si no juegas contra un Web Warrior. No es tan peligroso. Aún así son duros. Por vida. Sobre todo. Pero. No. No. Son duros. Claro. Porque independientemente de que estés jugando contra un Web Warrior o no. La habilidad de que entre todos ellos se refuerzan. Eso sí que se activa. Va a ser un conjunto de encuentros muy duro. Muy duro. Yenix planifica de 2. Ataca de 2. 6 de vida. Viene a ser lo mismo que Doctor Octopus. Para que os deis una idea. Todos los herederos ganan guardia. Y si aún encima. Hay en juego un Web Warrior. Le das una carta estado duro. Le das un estado duro a Yenix. Está a la altura de un. Casi que de un Doctor Octopus. Que leíamos ayer que los 6 siniestros eran muy duros. Fijaos esta ilustración con Miles aquí. No me había dado cuenta. Wow. Muy chula. Muy chula. Vamos con. Hacen que sus compañeros herederos sean imposibles de ignorar. Sin mencionar que. Si bien puede que no sea material para el padre del año. No se puede negar que su líder Solus. Puede mejorar a todos los herederos. A alturas verdaderamente villanas. Vamos a leer a Solus. Ostras. Gana Villanius. O sea. Villanius es que. Levantas carta. Cuando. Cuando se activa. Como. Como el villano. 3 de ataque. 2 de intervención. 7 de vida. 3 de aumento. Si hay un Web Warrior. Cuando se ha revelado. Dale a Solus. Una carta de aumento a mayores. Yo soy Solus. El heraldo de la muerte. Para todos vosotros. Posiblemente. Estamos ante el esbirro más fuerte de Marvel Champions. No se me ocurre ninguno. A esta altura. Elite. Son 9. Falta el plan secundario. Seguramente. Bueno. Pues para los que queréis retos. Ahí os van. Araño cerdo. Es hora de golpear. Golpear. Google. No. Tío. Google. No. No me hagas esto. Un pack de héroes. Para niños. Y. Machacar a los villanos. Con el Hero Pack. Más loco. Hasta la fecha. Puedes esperar. Que Spider-Ham. Entre en tus juegos. Y corazones. Cuando llegue. Spider-Man. Hero Pack. Este verano. Puedes reservar. Su propia copia. De Spider-Ham. En la distribuidora. Local. Vale. Esto. Esto. Como no podíamos ver. De la otra vez. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Jamón araña. Me encanta. Google. Traduciendo. Jamón araña. Lo ponen. Para el. 15 del 7. Para julio. Ostras. Muy tarde. No. Muy tarde. Para julio. Estamos en. Febrero. Marzo. Abril. Jue. Jue. Se me ve excesivo. Esto. Me parece excesivo. Julio. Porque ahora. Sale. Salen motivos siniestros. Para el mes. Creo que salen. Ironheart. Y. Innova. Sería. Para el siguiente. Podría salir. Spider-Ham. Con. SPDR. Bueno. Lo tendremos. Justo el mes. Antes. A que salga. Los. Los. Mutantes. La. La expansión. De los. Mutantes. En principio. Que luego. Ya sabéis. Que todo esto. Baila. El problema. O sea. Donde. Realmente. Tengo el bajón. Es que normalmente. Esto luego. Se atrasa. Entonces. Si ya de primeras. Me lo estás planteando. Para julio. A lo mejor. Se va a agosto. Septiembre. Que es donde. Estaba pensado. Meterse. Los mutantes. Entonces. Los mutantes. Igual. Se nos van a octubre. Noviembre. Bueno. Como siempre os digo. No nos vamos a agobiar. Antes de. De ver las cosas. No sé. Si. A lo mejor. En Fantasy Flight Games. España. Nada. Pues aquí no. No hay nada nuevo. Vale. Nada gente. Acabo de. De revisar. Por si quedaba algo. En la web. En español. Pero son exactamente. Las mismas cartas. Así que. Nada. Lo dejamos por aquí. Espero que. Que os haya gustado. Spiderham. Tanto como a mí. De verdad. No entiendo el hate. Me encanta. Que saquen. Algo así. Para los más peques. Y también para nosotros. Reírnos un poco. De nosotros mismos. Y de. Y pasarlo bien. Y cambiar. Y darle un poco de humor. A Marvel Champions. Y. Estad atentos. Porque se vienen cosas guays. Yo os comenté. Esta semana. En el canal. Y nos vemos. En próximos vídeos. Chao.